Amo la soledad del campo Un buen vino y descansar Es silencio y la mañana en la ciudad Caminar descalzo en casa Comer despacio sin hablar Que la prisa no me altere a respirar Pero a cerrar los ojos siempre está tu voz Y te busco en la habitación Luego, al abrir el corazón Me siento en paz Aunque sé que ya no estás Amo la libertad del viento Los amigos y el hogar Irme lejos para siempre regresar Que no exista restricción Entre los sueños y el amor Que me quieren y querer siendo quien soy Pero los domingos siempre tienen tu sabor Y el invierno me hablará de vos Luego, al llegar la luz Se enciende mi pasión Y comprendo que esto es lo mejor Es lo mejor Pero los domingos siempre tienen tu sabor El invierno me hablará de vos Luego, al llegar la luz Se enciende mi pasión Y comprendo que esto es lo mejor Es lo mejor